Que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias de mente, este calor de infierno que me abraza a la frente, perdonándote todo, tu pasado y presente, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería, dejar en el camino de mi vida, los restos de mi hombría. Arrán, arráncame, arráncame Dios mío, esta, esta morbosa, de desearla siempre, siempre, sobre todas las cosas. Un abrazo, un beso para todos, los quiero mucho, aquí los tengo en mi corazón. ¡Bravo, bravo!